Bueno Enrique, no hubo lluvia, no hubo paro de cenaza, no hubo piquete y se dio me parece un remate muy especial hoy en Azul. Sí, la verdad que muy contentos nuevamente con la concurrencia de la gente y con la calidad de las haciendas en general, con bastante vientre. Y bueno, el macho muy bien, la hembra toda muy bien y la vaca dentro de los precios que esperábamos. La vaca todo lo que es vientre peñado, sobre todo lo nuevo, está un poquito más duro para vender. Pero después todo lo que es negocio, toda la vaca cool, la vaca con cría, todo eso se vendió muy bien. Así que muy contentos. Buen acompañamiento de remitentes, buen acompañamiento de compradores que hizo que tanto el macho con Juan Ignacio como la hembra con vos tuviera una agilidad bárbara. Y bueno, la vaca es la categoría que se empieza a pensar un poquito más pero estamos escuchando que se están vendiendo todos los lotes. Sí, sí, sí. O sea, esto viene pasando hace dos o tres meses que el vientre empezó a aflojar un poquito del precio. Bueno, la vaca gorda también se cayó. Pero bueno, es un negocio más largo y la gente lo está pensando un poquito más. Pero todo lo que es negocio corto, fíjate que toda la vaca cool salió muy rápido, muy ágil y en muy buenos valores. Y la vaca preñada, según tipo de vaca y demás, entre 13 y 14 mil pesos, era también lo que esperábamos. Una invernada con el macho que iba de 36, 37, superando los 40 pesos. La hembra también una liabilidad. Y marcaba, como vos decías, la vaca cool se vendió parecida con la agilidad de la invernada, 9.800, 9.600 pesos, marcando valores interesantes. Sí, totalmente. Por eso es difícil a veces asumir que una vaca cool valga 9.800, 10.000 pesos y que una muy buena vaca tengas que remar tanto para venderla en 13.000 pesos cuando sabés que te va a dar 4 o 5 terneros más, ¿no? Pero bueno, es la tónica de lo que está pasando en el mercado y, pero ya te vuelvo a repetir, muy contentos por la gente que nos acompañó, por los remitentes, por la calidad y por el resultado final del remate. Gracias, Enrique. No, gracias a ustedes. Gracias.